Un total de 54 familias se tomaron el terreno donde funcionó la fundación Ben Posta en el barrio Cantaclaro, al sur de la ciudad de Montería. Los ocupantes manifiestan no tener recursos para pagar arriendo y piden articular acciones con el gobierno a nivel municipal para tener un subsidio y casa propia. Nosotros tomamos la decisión de estar acá, de tomarnos de una forma pacífica, porque la situación que en este momento estamos pasando es un poco bastante difícil, donde los empleos se han hecho un poco bastante escasos. Nosotros somos, como te dije, somos 54 familias que vivimos del día a día, del mototaxismo, de las mujeres. También hay unas que están acá que son madres cabezas de hogar, otras viven por ahí haciendo aseo, un día trabajo y así. Y todos estamos en arriendo, todos estamos pagando en arriendo y el sustento o el salario que vengamos no nos alcanza para pagar ese arriendo, cuyo arriendo están oscilando en 400, 500 mil pesos. Y sinceramente eso nos llevó, primer punto, la situación económica. Segundo, es ver este lugar abandonado, ya, y quizás que a algunos no les guste, pero sí está en un total abandono. Como ustedes pueden ver al fondo, toda esta basura que está aquí, esta basura la recogimos nosotros el primer día que estábamos acá. Toda esa basura estaba arregada en este recinto. Entonces, vimos la necesidad que estábamos pasando, nos obligó a tomar este lugar pacíficamente. Ya, pacíficamente, porque aunque muchos lo vean como invasión, no es una invasión. Una toma pacífica para también hacerle un llamado al gobierno local, a la administración local, de lo que estamos viviendo las 54 familias que hoy estamos acá. Estas familias piden la presencia e intervención del gobierno municipal, realizar una mesa de concertación y plantear soluciones de vivienda digna. Bueno, el llamado que se le hace al gobierno directamente al alcalde, es porque lo voy a decir, él hace aproximadamente un mes, si no estoy mal, acá vino la ministra, la ministra del gobierno nacional, y él dijo que tenía 1.600 lotes aquí en Montería, disponibles. Entonces, yo quiero que en esa mesa de trabajo que le pedimos, que nos permita saber de esos 1.600 lotes. Porque nosotros estamos, hemos venido acá no con el ánimo de quedarnos acá, sino que nos brinden una solución de vivienda, porque sinceramente lo que nos agobia a nosotros es el arriendo. Porque mira, lo que ganamos, como te dijo, lo que ganamos no nos alcanza, y el tiempo que un mes al otro se alcanza. Entonces, aquí hay personas que han sido desalojadas arbitrariamente de las viviendas, de los apartamentos, por los dueños de casa, porque no alcanzamos a cumplir con la responsabilidad del arriendo. Entonces, que por lo menos le pedimos una mesa de trabajo al gobierno, al alcalde, o a la gobernación que esté acá al tanto de nuestra situación para poder hablar. Es la posición y situación en la cual se encuentran las 54 familias que se han tomado el predio donde funcionaba la Fundación Benposta en el barrio Cantaclaro, al sur de la capital del departamento de Córdoba.